Ahora tenemos más información y le vamos a dar paso a nuestro segmento de responsabilidad social. Siendo una tradición de cada año, Moldel Sur buscó compartir en esta ocasión con un grupo de infantes con discapacidad auditiva. Es un ameno momento para revivir pasajes de la visita de los Reyes Magos. Nelly Aguiar estuvo en el evento y nos entrega todos los detalles. Con el propósito de la celebración del Día de Reyes, Moldel Sur llevó a cabo un emotivo agasajo a niños de la red de apoyo familiar del municipio de Guayaquil y su centro de apoyo, audición y lenguaje, siendo este evento una tradición que el centro comercial lleva a cabo cada año. En el patio de comidas vamos a tener la presentación que se está llevando a cabo en este momento de los Reyes Magos en una obra como adaptada para el medio, un poco con humor, pero para que ellos reciban este mensaje. Ustedes pueden ver, ellos tienen una intérprete, entonces para hacerles llegar el mensaje a ellos a través del lenguaje de señas. De aquí pues comparten con nosotros una tortita, unos dulces y luego vamos a la parte de abajo donde tenemos las casitas, el taller y les vamos a entregar un regalito un poco conmemorando esto del 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Los 30 niños poseen discapacidad auditiva y Moldel Sur logró que ellos se diviertan. Hemos estado durante todo el año 2017, estuvimos haciendo tareas en el plan Guayaquil más inclusivo, en el que estuvimos en Moldel Sur haciendo presentaciones de danza de los chicos, presentaciones del coro, presentaciones de todo ese talento que tienen los niños con discapacidad. Es lindo que se pueda comenzar a ver a los niños con discapacidad como cualquier otro niño, que también puede disfrutar de un show, que aunque no escuche, él puede leer los labios, él puede bailar, él puede también celebrar como cualquier otro, eso es inclusión y qué mejor manera de hacerlo justamente en una celebración tan linda como el Día de Reyes. El Centro Comercial vivió con alegría la celebración del Día de Reyes, con solidaridad, cariño y gratitud, en una jornada que contó con la conducción de Carlos Luis Andrade y Gaby Díaz, y en la cual los niños fueron los principales protagonistas.